3, 2, 1. No señores, aún no llega el año nuevo. Lo que sí está listo y estoy esperando y contando son los segundos que faltan para poder disfrutar de mi cena de año nuevo gracias a las cenas de Totus. En Totus tienen las mejores recetas para una cena perfecta y memorable en año nuevo. Con productos frescos artesanales y listos para compartir en cualquier momento. Pídelos por fácil y disfruta junto a tu familia en este año nuevo porque Totus se hace cargo de tu cena en estas fiestas. Aprovecha y pide las cenas Totus. El Hacedor de Hambre lo recomienda. Yo probé y me quedé con productos Totus.